En LIDEART tenemos el increíble vinil de impresión y corte Metallix, diseñado para brindar una apariencia metálica con acabado distinto y sofisticado a tus proyectos. Elige el acabado que más te guste de nuestra amplia selección. Haz increíbles aplicaciones, decora tus dispositivos y pertenencias y crea señalizaciones con el vinil Metallix que encontrarás en LIDEART. ¡Gracias por ver el video!